Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos y bienvenidos a The Spatials Galactology. Comenzamos. Entiendo que es esta. ¿Eh? Qué miedo me da. Bueno, vamos a ver si conseguimos esta vez construir instalaciones en los planetas. Me habéis comentado, Iván, no ha ido ningún constructor. Es que me da la sensación que eso ha podido ser uno de los errores. También he hablado con el desarrollador y me ha dicho que también hay veces que se... Acordaos que está en Early Access el juego, ¿vale? O sea, cosas de estas también son lógicas. Bueno, pues eso, que también hay alguna vez que sí que han detectado ellos que se quedan bugueados en el planeta y me ha dicho que nada, que si nos vuelve a pasar, que le demos a borrar objetos, borremos y volvamos a marcarle en el mismo sitio y que en principio iría. Pero yo creo que me inclino más, sinceramente, por el tema de construcción, ¿vale? Necesito llevar tres personas y las tres que construyan, o dos o tres. Vamos a ponerle dos. Por ejemplo, Sisi, Claiborne y Melody. Si yo me vengo aquí, no. Aquí, no. Espérate a ver dónde es. Aquí. Sí. Tripulación. ¿Y quiénes son estos? Sí, sí. ¡Ay, va! Melody. Vale, aquí selecciono un poquito los que quiero que vayan. ¿Vale? Entonces sería la 6-4. ¿Y esta por qué no me deja seleccionarla? ¿Por qué esta todavía está estacionada en Tutoland? Vale. Vamos a esperar a que vengan... ¿Dónde está el... Explorar, no explorar. El personal, no. ¿Dónde está el... Tiki, 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 zips. Galaxia. Sigue en Tutoland esto, ¿eh? ¿Dónde estamos? Aquí en casa. A ver, un segundito. ¡Ahora sí! Luego darnos cuenta que todas estas cosillas que hay por aquí... Ya está. ¿Vale? Genial. Como por ejemplo... No esto exactamente. Pero esto de cheat, ¿verdad? O death, delete the ship y cosas de estas. O por ejemplo el tema este de reclutar. Libremente que podemos reclutar gente o dispar... O echarles, ¿no? O despedirles. Todo esto es en Early Access. Todo esto se está... Se está explorando. Se está desarrollando. Todavía no... Un segundito para mover la acción. Todavía no está implementado. De hecho, por eso, bueno, pues nos permite ahora ciertas ventajillas entre... Más o menos, pues un poquito para... Para ver un poquito de qué va el asunto. ¿Vale? Pero no es ni mucho menos el final. Ahora, como podemos ver, sí que nos lo permite. ¿Qué pasa? Que este tío... No te quiero. Sort by class. By moral o by name. Seleccionar embajadores y... Contractors. Quiero. Sí, sí. Quiero. Melody. Vamos a mandar esta de nuevo otra vez. ¿Vale? Y estoy convencido que esta vez... Estos dos, sí, sí, Melody... Voy a comprobarlo. Pero sí que tienen... Melody tiene la parte de construcción. Y sí, sí, tiene la parte de construcción. Y dejamos aquí este otro con construcción aquí por si acaso. ¿Vale? Y ahora lo que hacemos es que volvemos otra vez a ir. Es que vamos. Es que tiene que ser... ¿Dónde está el todo delante? Este aquí, ¿no? Cogemos la nave. Claro. Ahora cuál era de los dos. Massive Shirt o Peculiar Breath. Massive Shirt. Massive Shirt. Tú. Ahí. Venga. ¿Dónde vas? Ay, Dios. Que no se mueve, tío. Igual es que no tiene combustible y lo tengo aquí. Massive Shirt piloto automático. Detener piloto automático. Iniciar piloto automático. Ay, Dios. Abrir vista del puente. Algo le pasa a esta nave, ¿eh? Cero progreso. Aliado. Abrir vista del puente. Bodega. No sé. A ver. Ah, jo. Estaba en pausa el juego, tío. O sea. Claro, como se estaba moviendo esto, pensaba yo que tal. Pero no. Está en pausa, ¿vale? ¿Qué cojones? Ahora sí, jo. Iván. Vamos allá, ¿vale? Ahora espero de verdad que podamos empezar ya a construir. Entonces, esto nos da nodo de fibras. Quiero algo de fruta, ¿eh? Nodo de microbiota. Por ejemplo, esto es de agua. Esto es importantísimo. Entonces, teóricamente, si yo cojo aquí y digo, extractor de fluido. Si te digo, chavalón. Ahí. ¿Qué van, qué van, qué van, qué van, qué van? ¿Qué van? Jo, qué maravilla. Ya está, chicos. Ya está. Vale. Necesito algo que me dé fruta. Esto. Necesita nodo de... No, a ver. Extractor biológico. Y ahora seguramente igual va el otro. No. Esta no es constructora, esta tía. Aceite es agua, helio y nitrógeno. Eso es lo que puede extraer este extractor. Vale. Vamos a ver si me lo pone... Si se pone a hacer esto. Si se pone a hacer esto. Vale. Cosillas que podemos tener en cuenta. Tenemos más... Ay, mira, 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 mira. Pues que probablemente vamos a poder meter aquí cosillas interesantes. Fijaos. Por ejemplo, el centro de publicidad dice que extrae recursos... No, el centro de publicidad dice que aumenta la popularidad de las atracciones turísticas de tu estación. ¿De qué me estás hablando, tío? Y cuesta 300. Igual aquí en la colonia de esta, igual. Les teletransportaría ahora mismo. Ah, no, va. Sí, sí que va, ¿eh? ¿Estos son violentos? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Bien! Vale. Este es uno. Centro de reclutamiento dice... Recluta nuevos oficiales en este planeta. Siempre y cuando la civilización sea amiga. Acordaos que estos eran amigos. Con lo cual, le ponemos aquí. Depósito. Dice que añade 20 a la capacidad de almacenamiento de los recursos extraídos en este planeta. Pero esto del depósito, ¿qué le pongo? Uno aquí. Y otro aquí, por ejemplo. Estoy gastando mucha pasta, ¿eh? Embajada. Aumenta poco a poco y hasta un límite la reputación hacia la civilización local. Esto me interesa. Vamos a meter aquí los que son los edificios un poquito oficiales. Y luego están los extractores de biológico, fluido, mineral y torreta de defensa. ¡Joder! Construye una embajada en el plata y se ha completado. Reclama tu recompensa. Ahora lo haremos. No te preocupes. Vale. Con lo cual aquí, teóricamente, ya estamos un poquito produciendo bienes que me van a venir muy bien. Joder, por lo menos para el tema del hambre. Que era una cosa que a mí me tenía un poquito negro. Vale. Fijaos aquí como se le está currando todo este, ¿eh? La otra tía no me está haciendo nada. A ver. Aumenta poco a poco. Me deja... Centro de reclutamiento. Recluta nuevos oficiales en este planeta siempre y cuando la civilización sea amiga. Sí, pero aquí no me deja en principio... Ya tenemos aquí una torreta. Mira, mira, mira. Le vamos a decir que ahora mismo sea neutral. Perfecto. Eh, que... Ah, que sí que está construyendo al tira de la tiesta. Bueno, vale. Me está construyendo. Bien. Bueno, pues parece que ya hemos solucionado uno de los problemillas que teníamos, ¿verdad? Tú, campeón. Vente aquí. Construyeme aquí que hay cosillas aquí para construir. Y nos vamos ya de vuelta... A ver, ¿puedo dejarles así realmente? O sea, vengo aquí otra vez a la estación y a tomar viento. O sea, qué guapo que tiene este juego en ese aspecto, ¿no? Que nos permite un poquito jugar con varias realidades o varios planetas a la vez. Esto... Aquí, bueno, aquí están hablando. Tenemos cuatro. Eh, treinta y... ¡Una hostia de comida! 21 de 50. Mirad dónde está el tema de los puntos de investigación, ¿eh? La verdad que está tremendo, tío. Lo que me gustaría es tema de seguridad. Pero yo creo que no tenemos ahora mismo aquí nada investigado. Construir suelo. Jardinería. Otros. The Golden Planet. Nos da un poquito de estética, pero no. Jardinería. Plant Pop. Este, Pot. Cinco de estética. Decoración. Comercial. Recreativo. Salud. Higiene. Producción. Todo esto lo tenemos por ahora, ¿eh? Comida y bebida. Bebidas de la cantina. Concierna básica. Comidas de la cantina. Mesa de la cantina. Todo esto está... Seguridad. Solamente tenemos por ahora lo que es la puerta. Pero se pueden meter más cosas, ¿eh? Mira, 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 mira. Ya tenemos la fábrica de robots, tío. Y el muelle de visitantes. Yo también lo quiero hacer. Bueno. Vamos a ver cómo nos montamos esto. Una fábrica de robots. Me gustaría que fuera cerca de las fábricas. O sea, aquí. Para ello. Entonces, primero vamos a darle aquí un poquito de tema. Lo que estoy haciendo es abrir varias opciones, ¿vale? Y lo que hacemos aquí ahora mismo es... Este... ¿De qué tipo de... Uf, apetito, voy a saber ahora cuál es AS. Pausa. ¿Utopía? Venga, pues, utopía. Venga. ¿Cómo anda esto? Venga. Fijaos cómo se está llenando, ¿no? ¿O qué es esto? Ah, no. No sé qué. Salud 50. No sé qué. Allá de 20 la capacidad de almacenamiento de los recursos extraídos de este planeta. Igual tengo que poner más. A ver. Objetivos... Ah, sí, los objetivos. Perdonadme. Que teníamos por aquí. Reclamamos recompensas. Reclamamos recompensas. Tampoco es que nos den mucho dinero. ¿Vale? Pero bueno. Claro. Yo ahora digo... Iván, vamos a por un chonito de estos. Que sacamos de aquí carne. O aprovechamos y sacamos mineral. ¿Qué es esto? Requiere extractor de biología. Y esto también. Vamos a construir aquí, ¿eh? Ya que estamos, tío. ¿Qué es esto? Un segundito. Autogenerado. Bueno, no sé lo que significará. ¿Y esto? Requiere extractor de biología. Nodo de semillas. Semillas, esto es luz para plantar, ¿eh? ¿Qué es esto? Nodo de aceites. Es que claro. Es que aquí, ¿qué es lo más importante? O sea, yo para mí, hombre. Comida y agua, obviamente. Ahora al principio sobre todo. Pero ya con vistas un poquito dices. Ya que estás aquí, pues igual nos merece la pena meternos en alguna historia. No lo sé. Vale, lo que voy a hacer es crear aquí ahora mismo dos depósitos. Ya que estamos. One, two. Creamos torretas de defensa. Bueno, más o menos. Y yo creo que este planeta por ahora está. Vale. Quietos. Mierda. Hostia. Esto es malo, ¿no? Este cabrón. Sí. Y este de aquí también es jodido, ¿verdad? Sí. Vale. Selecciono a todos. T. Aquí. Va, tío. Pero matarles. Vale. Hostia. Eh, que joder apagarme esto. Apagarme aquí el fuego, tío. Que me lo vais a joder. A ver. Está reparando. Que se lo veo todo muy bien. Pero aquí hay fuego. Ah, se ha apagado solo o lo han reparado. Me da igual. Vale. Está. ¡Yi! Parece que lleva un sombrero, tío. Lo lleva aquí al reciclador, ¿vale? Por ejemplo, vamos a reclutar. Reclutar. Claro, no tengo ni idea ahora mismo de los... A ver, desde aquí vería yo que aquí hay un recluto, ¿eh? Pero bueno, vamos a reclutar. ¿Cómo se recluta? Aquí, aquí. Hire es... No. Hire es reclutar, ¿no? Voy a probarlo con este. Espero no haberla liado, ¿eh? A ver. Sí, viene gente nueva, yo creo, ¿eh? Sí, 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 sí. Mirad, 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 mirad. A ver. Eso tiene una parte buena y es que, bueno, por más gente que tenemos, pues mejor en ese aspecto. Tiene una parte mala y es que tengo que tener comida para más gente. Bueno, el tema de las profesiones ya veremos a ver, ¿vale? Porque no tengo ni idea ahora mismo de cuántos me hacen falta ni nada de eso. Bien, aquí que haya varios construyendo, me gusta. Aquí es el que está reciclando, me gusta. Vamos a ver el otro. Mirad, mirad, mirad lo que está sacando ya de lo que estamos extrayendo de Tutolanz. Esto es lo que yo quería. 63 unidades almacenadas, o ya son 65, 145 máximas. ¿Y qué tenemos que ir a recogerlas? ¿O cómo funciona esto? ¿O nos lo traen automáticamente? No sé cómo funcionará esto, tío, pero ¿sabéis lo que os digo? Ya que estamos, voy a construir más depósitos. 1, 2, 3, 4, otro más. Mira lo que tenemos aquí, tenemos aquí más semillas. Venga. Creo que hemos terminado ya la investigación, ¿eh? Sí. Vale, me voy a ir ahora mismo de seguridad, ¿vale? Quiero, fijaos aquí, torreta grande, torreta de techo. Esto es para defendernos, tío. Cámara de techo. Escáner de seguridad y puerta de seguridad. Vamos a empezar con esto, ¿eh? Más cosas. Hombre, entiendo que si hay alguno que está pocho, se siente pocho, lo que hace es ir a... Higiene. Hay que hacer el tema de los jabones, ¿eh? Sabe a bollo, es que esto es muy bueno, tío. A ver. No es de suponer, tío. Necesito alguien que repare. Ahora mismo están construyendo esto. Bueno, esto ya va a finalizar ya. Vamos a hacer el tema de los robots. Y ya dejaríamos por aquí el gameplay. La verdad que está muy chulo. Y sobre todo eso, lo que intento yo es ver un poquito el potencial del juego. Que veamos un poquito ahora mismo todas las funcionalidades. Y nunca o siempre sin olvidar o nunca que olvidemos que está en Early Access el juego, ¿vale? Cualquier cosa que estamos viendo está sujeto a modificaciones. Oh, tío. O sea, yo ahora aquí monto aquí un fábrica de robots. El muelle este igual le monto aquí. A ver para qué sirve, ¿no? Voy a montarle. Muelle de espatials. Muelle de visitantes. Yo creo que aquí no me vale muelle visitantes. Palet de recicladora y zona de almacenamiento. Otra recicladora igual sí que voy a meter aquí, ¿eh? ¡Ey! Una cosa me falta. Cargador de robots. Uno. A ver, el cargador de robots es de suponer que les tengo que poner en distintas habitaciones. Se está pudriendo la comida, yo creo, ¿eh? En distintas habitaciones, por si acaso, están... Están los robots por aquí, ¿sabes? Que igual están haciendo tareas y necesitan recargarse, pues, que lo puedan hacer prácticamente en todos los sitios. Y aquí estoy perdiendo el alimento, yo creo, ¿eh? Factores vitales, el hambre 25%. Teníamos una opción que era ver el inventario. ¿Dónde estaba el inventario? ¿Dónde está el inventario? Carne. Raciones básicas. Total 48 pilas en dos pilas, que debe ser la que está dentro y la que está aquí igual. Bloqueado cero. Precio base, producto comestible orgánico, factores vitales. ¿Y la carne? ¿Dónde está el inventario? ¿Dónde está el inventario? A ver... Igual con carne podemos hacer algo. Cocinar pizza... A ver qué hace falta. Semillas, frutos y agua. Es que lo tenemos todo, ¿eh? Lo que pasa es que lo tenemos en el planeta, no aquí. Preparar agua. Agua, agua filtrada. Vamos a hacer esta, ¿vale? Prefiero que haya agua, pues será mejor que... O sea, agua filtrada mejor que agua, ¿no? O espera, ¿cuál era la otra opción? Preparar agua filtrada. Preparar agua filtrada. Dos, uno. Dos, uno. Uno. Vale, limo no lo tengo. Creo. O si tengo limos. Ahora, son cosillas que, bueno, poco a poco nos iremos dando cuenta un poquito lo que es. El limo es este. Tengo cero, con lo cual esta no lo puedo hacer. Nos vamos a por esta. Voy a tomar vientos. ¿Cómo estamos al otro lado? Pues me lo están haciendo, puñita de la madre. Me lo están haciendo bien. Aquí falta otro. Vale, esta tía aquí ha terminado. Bueno, pues nos vamos ya de vuelta. Ah, no, si queda todavía esta. A ver. Vaya por Dios. ¿Qué estoy haciendo mal? Ay, que estoy andando a la R, tío. Este aquí, bueno, me lo están haciendo, ¿eh? Vale, es probable que igual se están estorbando. Con lo cual lo que hago es borro objeto. Y vuelvo a construirla ahora mismo. Ahora sí. Y esta nave se viene ya de vuelta a casa, ¿eh? Vale, pero ¿cómo puedo yo ahora recoger esto? Recursos extraídos, sí. Pero ¿cómo puedo yo recogerte? Teníamos este tema pendiente. Voy a poner aquí el botón pausa, ¿vale? Teníamos pendiente este tutorial, ¿vale? Básico dice... Oh, la galaxia, hay mucho que explorar. Puede ser abrumador, pero vamos a empezar poco a poco. Esta es la vista general de la galaxia. Puedes hacer clic en las estrellas para hacer zoom en un subsistema planetario. Por ahora solo tu sistema principal está desbloqueado. Para viajar, haz clic en él. Vale, sí que sí, eso ya lo... System is blocked. ¿Cómo que es blocked? Is locked. Está bloqueado, bueno. Piloto automático, dice... Visitar manualmente planetas para transportar carga. Sería muy aburrido. Por esta razón, las naves espaciales están equipadas con piloto automático. Haz clic en una nave resaltada para abrir su ventana de piloto automático. O sea, yo por ejemplo, la que está en Tutoland, la abro. Vale. Y... Bueno, a ver, a ver qué me dice, ¿vale? Haz clic en la nave resaltada para abrir su ventana de piloto automático. Vale, me dice que lo haga desde aquí. Vamos a hacerlo desde aquí. Ahora. Esta es la ventana de piloto automático de la nave. Puedes añadir órdenes a su lista. Reorganizarlas. Establecer la duración del estacionamiento. E iniciar y detener el piloto automático. Hagamos una ruta entre el planeta, tutorial y tu hogar. Arrastra el icono resaltado a hogar. O sea... De aquí... A ver, me vais a perdonar, pero con tanta leche de aquí, de planetas y de todo. Y las ventanas. O sea, de hogar. Dice, ahora una nueva orden para ir al hogar ha sido creada. Dice, ahora arrastra la nave de nuevo hacia Tutoland. Recuerda que puedes mover ventanas desde su barra de títulos si bloquean tu objetivo. Sí, no, no, sí. Esto yo ya lo sé que sí. A Tutoland. Con lo cual, ya está. Ahora haz clic en el botón iniciar para empezar la ruta. La nave viajará sin que intervenga. Se cargará automáticamente y entregará la carga cuando visite el hogar. Perfecto. O sea, yo ahora le doy aquí. Y ya está. ¿Y así? ¿Eso sí? Eso es. Puedes probar otras opciones. Puede ser una buena idea aumentar el tiempo de espera en una estación seleccionando orden de hogar y haciendo clic en el botón del reloj de arena para darle a tus oficiales más tiempo para descansar. Escribe el tiempo. 60 segundos, por ejemplo. Vale, viajas a cargar, esperar 60 minutos. No. Aquí son 10. Y donde quiero los 60, en todo caso, sería aquí. Para que estén algo más en casa. O 30. Venga, por si acaso. Aquí hacemos la prioridad, eliminar la orden y zoom en el objetivo de la tal, tal, tal. Vale, pues en principio. El desarrollador dice, aún no hay mecanismo en el juego para desbloquear nuevos sistemas estelares. Por ahora utiliza el botón de truco, que es este de aquí, en la vista del sistema para desbloquearlos. Vale. Esto ya sabéis, bueno, pues eso es lo que comentamos un poquito, que el juego todavía está en Early Access, ¿vale? Pero bueno, a mí lo que me interesa primero es meterme aquí. Ahora la cuestión es, ¿va a hacer lo que quiero? Sí, lo está haciendo, lo está haciendo, lo está haciendo. Vamos a poner pausa. Teóricamente, lo que tenemos aquí, a ver, ¿dónde está? ¿Dónde estás? Lo que tengamos aquí de alimentos, de cosas de estas, teóricamente se vería incrementado con nuevos recursos. No sé dónde, no sé cómo. El objetivo lanzadera atracada ya ahora está disponible. 32 de 50, genial. Bien, aquí están haciendo el agua, ¿eh? Eh, pero ¿dónde están aquí los de...? Pues en principio están. Descarga, tripulación, desembarca, espera 30 minutos. A ver... Sí es posible que haya descargado, porque fijaros, tenemos aquí bastante comida, creo, ¿eh? Un segundito, voy a comprobar el inventario. Agua filtrada, carne... No, pero no, aquí no está. Vamos a decirles que me hagan aquí más pasillo, ¿eh? Aquí en un momento dado podemos hacer aquí algo, ya veremos a ver. Bueno, vais viendo cómo poco a poco vamos agrandando la... Agrandando la base. Vale, aquí el tema de los robots. Esto, bueno, pues eso, este es el muelle de spatials. Selecciona una nave para que atraque aquí. La carga será descargada en torno a este muelle y los oficiales desembarcarán aquí. ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Coño! ¡Era esto! Pero esto no lo explicó el tutorial. O sea, esto ha sido de puñetera chiripa, tío. Bien, quitos aquí. Vale. Zona de almacenamiento. Esta zona está siendo utilizada como un área de escape y no se permite el filtrado de recursos. ¿Puedo seleccionar también la otra nave? Quiero decir, ¿puedo seleccionar las dos naves? No. La que me trae recursos... Es la Massive Shirt. ¡Mira, mira, mira, mira! Ya lo hemos conseguido aquí el tema de la investigación desbloqueada, ¿eh? Vale, pues nos vamos ahora... Venga, vámonos a esto. ¿Qué es lo que pretendo ahora? Seguridad... Bueno, no. Ahora ya no nada. Ahora ya nada. Vamos a grabar ya la partida. No. Meteremos en el siguiente gameplay un poquito de seguridad aquí en la base. Vale. Tal como... Pues... Ostras, necesita Fuel Cell para recargar a los robots. ¿Y el Fuel Cell ese cómo se hace? Es esto. Nitrógeno, microbiótica y aceites. Pues mira, y salida Fuel Cell. Aceites y microbiótica lo tengo. Nitrógeno no. O sea, voy a necesitar nitrógeno traerlo de algún sitio, de algún planeta, ¿eh? Bodega vacía. Mira, esta tiene nitrógeno, tío. Y esta... Mirad lo que hay aquí, por ejemplo. En City. Igual aquí me he pasado yo con el tiempo. Igual son 10 minutos reales de juego, igual o... O sea, no sé. Bueno, en cualquier caso. Ya lo iremos viendo esto poco a poco, por supuesto. Ya somos unos cuantos, 3, 4, 5, 6, pero bueno, hay más. Lo que pasa es que están dentro de esta nave que no sé cómo narices van a bajar de aquí. Oye, la leche, tengo... ¡Robot de carga! Bueno, 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 bueno. Vale, esto lo vamos a hacer, ¿vale? Pero no ahora. De hecho, además, igual está contraproducente porque si necesitan Fuel Cell y Fuel Cell no les puedo proporcionar, ya me contaréis. Esto es un almacén que, en principio, este almacén es para todo. Les dije que podían meter aquí de todo. Con lo cual, lo que pasa es que, ¿cuánta gente hay aquí para restocking? Pues son todos, realmente. Son nueve en total. Y luego hay que meter para bien temas de decoración para que estén un poquito más contentos. Esto, teóricamente, lo tendrían que reparar. Venga, nada. Grabamos por aquí la partida. Todas estas cosillas las iremos viendo poco a poco. Pero bueno, ya por lo menos hemos avanzado, que era un poquito lo que yo quiero, ¿no? Meter un poquito de caña al asunto e ir viendo cosillas nuevas. Así que nada, espero que os haya gustado. Vamos a decirle aquí. Muchas gracias a todos y, venga, nos vemos sin falta para el siguiente gameplay. Hasta luego.